Por más que el mal tiempo llegue a mí, queriendo verme huir, yo no me voy de aquí. Pesa más mi gente, pesa más mi sangre, pesa más seguir por mi familia, será otro día. Pase lo que pase, vuelvo y me levanto. Yo nací con un propósito en la madre tierra, para ganar mi guerra. Si Dios me dio la vida, yo no tengo miedo a caer. Yo nací con un propósito en la madre tierra, también me dio tu mano, y esto no ha sido en vano. Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. Solo dame tu mano y me levantaré. Yo me levantaré aunque mil puertas se me cierren. Vamos a seguir unidos todos juntos por PR. Una sola estrella porque Dios es el que va primero y le da las mejores batallas a los más guerreros. Yo soy de aquí como el coquí, de aquí yo no me voy. Yo tengo claro de dónde vengo y pa' dónde voy. Playas hermosas, mujeres bellas, mi isla es una. Yo voy a ser borico aunque naciera en la luna. La mano del más pequeño, del más grande y del abuelo. Es todo lo que aquí hace falta pa' que se aclare este cielo. Que siempre ha sido clarito, de todo el más bonito. El mundo sabe que solo el terreno es que es chiquito. Porque de rincón hasta el otro lado de Vieca. Hay demasiada gente inmensa, dulce como los tembleques. Mujeres impresionantes, los más duros cantantes. Soy boricua señora y solo sé tirar pa'lante. Hoy caminamos como pueblos más unidos. Bandera arriba no nos demos por vencidos. Llevo en mi corazón a los que se han caído. Pero al final de la tormenta vuelve y sale el sol. Caminamos como pueblos más unidos. Bandera arriba no nos demos por vencidos. Seguimos firmes porque estamos bendecidos. Porque al final de la tormenta vuelve y sale el sol. Hoy yo me levantaré, paso lo que pase. Hoy en el problema que no se resuelva. Gracias a Jesucristo por este regalo. Soy un guerrero sin armadura. Y mi postura es firme en cabeza de resbalo. Y he pasado momentos malos, malos. La vida es más dos palos. Pero los problemas siempre los escalos. Matatán, por encima de los escombros en el Canaan. Por torres calientes si vivimos encima de un volcán. A mí no me hable más del huracán. Que aunque no haya luz pa'l horno, ningún día en mi casa va a faltar el pan. Que no sufra mi gente porque el tiempo te lo borra. Siga tu vida, déjala que corra. Estar sin luz, estar sin agua, sabemos que en zorra. Por el sol no se tapa con dedos y el viento cogió mi gorra. P.R. se levanta y no es solo un hashtag. P.R. se levanta el coqui no para de cantar. P.R. se levanta en cuerpo, espíritu y alma. P.R. se levanta aunque muchos boricuas se vayan. Todos somos uno, uno somos todo. No hay tiempo pa' pelear ni darnos de codo. Es tiempo de ayudar, levanta a tu hermano del lodo. Ayudar sin esperar nada a cambio, pero ni modo. Siempre hay uno que quiere robarle y quitar la paz. Pero si lo pilla, métele con el cilindro de gas. Amo a mi Puerto Rico, mi hermosa isla, mi país. Donde yo nací, manín, nadie me saca de aquí. Buenas noches, mis hijos. Soy la isla del encanto. Aunque ahora mismo me apodan la isla del espanto. Quisiera volver a ser la misma, no imaginan cuánto. Pero es que este tiri jala me tiene hecha canto. Estoy buscando una familia y no las encuentro. He perdido peso porque ya no tengo tanta gente adentro. Si me ven destruida es por el dolor profundo. De no volver a ser la isla más linda del mundo. Unidos como hermano, con sangre de valiente. Como en el barrio, vamos a darle al problema de frente. Pero recuerden, hay que actuar inteligente. No hagan caso a cuellos blancos, tampoco a lo que opina el presidente. Ustedes son acueductos, ustedes son la autoridad. Ustedes son gobierno, pero con más capacidad. Ustedes son refugios, ustedes son hospitales. Aunque Donald Trump los siga tratando como animales. Cómo vivir sin agua, cómo vivir sin pan. Cómo vivir viendo que mis hijos se me van. Cómo vivir como si fuera Canistán. Cómo vivir viendo que al gobernador nunca le funciona el plan. Vamos a volver a hacernos un PR moderno. Porque el castigo es temporal, no puede ser eterno.